Aquí está el guay, aquí está el palino, aquí está el pastel y aquí está el ancestral. Aquí ya están mis niños. Hola, buenos días. A día de hoy os quiero presentar aquí cómo están mis niños. Cómo están ya mis chiquitines. Aquí está el guay, aquí está el palino, aquí está el pastel y aquí está el ancestral. Aquí ya está mi guay, aquí está el palino, aquí está el pastel y aquí está el ancestral. Aquí ya está mi niña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!